Y si te lo ves si un bandera gandón Dando la bandera del altar mayor Y si te lo ves si un bandera gandón Dando la bandera del altar mayor Si yo fuera presidente, formaría un puente Si yo fuera presidente, formaría un puente Formaría un puente Caray, que coro y pasa la paz Formaría un puente Caray, que coro y pasa la paz Tanto tiempo de soldado Pregúntenme que yo he traído Un par de pantalones rotos Hasta los menos perdidos Si yo fuera presidente, formaría un puente Si yo fuera presidente, formaría un puente Formaría un puente Caray, que coro y pasa la paz Formaría un puente Caray, que coro y pasa la paz Yo vengo desde Coloico El pueblito más querido Con toda su gente linda Caramba, viva Bolivia Si yo fuera presidente, formaría un puente Si yo fuera presidente, formaría un puente Formaría un puente Caray, que coro y pasa la paz Formaría un puente Caray, que coro y pasa la paz Hermano, que coro y pasa la paz Hermano, como les cuento Una muerte lastimosa Una mosca por molar Se rompió la calavera Si yo fuera presidente, formaría un puente Si yo fuera presidente, formaría un puente Formaría un puente Gracias.